qué onda tristes alegres como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal alto 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 que le pasa a este carnal ya no son tristes alegres ahora son muñecos cósmicos ahora son los mis muñequitos cósmicos mis muñecos cósmicos ok mi gente claro después de que como están se mandaba para la intro pero espero y les guste esto nuevo que se viene a ver qué tal les parece mi nueva intro venga vale que suene ya el bar y sube signo ok amigos y amigas hoy venimos muy feliz con esta escobita porque vamos a ser lo más esperado del momento vamos a pintar el tractor vamos a pintar el tractor vamos a pintar el tractor ok ok chicos y chicas aquí traemos los juguéticos que atacó y y y ahorita vamos a barrerlo porque tiene un poquito de tierra y lo vamos a dejar bien pulito para pintar los bien así que vamos a pintarlo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, no estamos promocionando ninguna marca para que sepan, pero sí estamos usando pintura Sherbick Williams y vamos a pintar a esa belleza como un tractor John Deere color verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos acá andando muy bonito, ya llegamos a la parte de atrás del buen rafango, la parte trasera, el asiento va a ir amarillo, claro, como John Deere. Pero ahí va, espero y se queden para ver cómo va a quedar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, amigos y amigas. Ya llevamos una parte del tractor casi terminada, todavía nos faltan los rines, la parte de arriba del tractor y la parte del techo del tractor. Pero ya va quedando como queremos, ok chicos, quieren ver cómo queda, queda así. Ok, chicos. Ok, chicos, el tractor así nos quedó después de ser así. Nos quedó ahora así. Ok, ya ven qué chulada quedó nuestro tractor. Quedó una bellísima cosa. Ok, chicos, si les gustó este video, no se les olvide suscribirse a mi canal, que traerles nuevos proyectos, darle en like si les gustó este video, denle a la campanita de notificaciones si quieren estar pendiente de cada video que publiqué nuevo. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chau.